Yo no sé si esto sucede en Sudamérica o en el mismo México que está tan cerquita pero hay una suerte de... esto sucede mucho en Estados Unidos este es un país que yo conozco desde chiquito estudié acá, estudié en dos colegios americanos siendo chiquito en Chicago y en Los Ángeles y conocí, conocí la cultura americana la conocí rápidamente siendo muy niño me di cuenta que el americano busca mucho el éxito el éxito es fundamental, es fundacional es la cultura del americano ahora bien, se entiende, se entiende porque es un país que siempre ha buscado ser no la primera potencia mundial el dueño del mundo el dueño del mundo es casi una doctrina yankee ser los dueños del mundo es el tema del americano y está bien, que hagan lo que quieran está todo bien está todo bien el tema es que esta cultura del éxito viene teñida viene teñida de... de unas demandas exigencias, ok? que no todos tienen y la gente empieza a ver a estos expositores y uno termina pensando que efectivamente esta gente ok? está dictando el último logro del ser humano ok? entonces yo me preocupo en mí no a mí no me afecta a mí no me afecta absolutamente nada yo los veo y los conozco hay nombres hay nombres ok? hay nombres este... ya se los voy a mencionar y efectivamente gente muy exitosa ok? muy exitosa sobre todo en los negocios ok? son este... verdaderos entrepreneurs son gente que ha logrado mucho económicamente este... son gente que no tiene millones de dólares tiene billones de dólares ok? este... pero están imponiendo una cultura que no es para todos no es para todos no todos pueden no todos pueden y la gente los observa y la gente dice puta madre me estoy quedando atrás mierda qué es lo que está pasando conmigo y la gente se deprime y entonces este... empiezas a... a... a tener problemas en tu carrera profesional este... porque esta gente te está diciendo que tienes que tener éxito ok? tienes que tener éxito tienes que buscar el éxito tienes que mejorar como persona tienes que... ojito ojito que eso sí lo he visto en algunos este... expositores latinoamericanos no muchos no los conozco casi pero lo he visto en dos o tres que por ahí han aparecido en el feed de mi canal y los he visto y yo digo qué es lo que está hablando este loco en el americano lo entiendo en el americano lo entiendo conozco la cultura del americano el americano tiene tiene ese deseo natural de... del... 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 del DNA de querer ser superior al resto del mundo yo lo entiendo por eso el americano superó Inglaterra por eso el americano se comió dos veces dos veces al alemán en dos guerras mundiales por esa razón porque siempre quiere ser el número uno siempre quiere ser el número uno ahora bien ¿qué es lo que dicen estos expositores? les tiro algunos nombres ojo eh Gary V Gary V es un poquito más discreto pero te la tira suavecita Gary V Gran Cardone en castellano sería Gran Cardone este... porque el apellido es italiano eh... Luis Hose Luis Hose que siempre está persiguiendo la grandeza en el ser humano cuidado con esos conceptos cuidado con esos conceptos ojito ojito cuidado con esos conceptos esos conceptos son... son socavadores de tu... de tu... de tu estabilidad emocional ¿ok? no todos pueden no todos pueden no todos pueden no todos pueden yo lo he comprobado en las ventas lo he comprobado en los negocios no todos pueden ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? bueno, hay... Ed Milet Ed Milet es otro ni hablar ni hablar de Tony Robbins ni hablar... ¡ah! este es el... este es... ¡ah! este es... este es un caso especial por supuesto este es un caso especial Tony Robbins comenzó hace 40 años haciendo estas cosas hay un fulano que... casual... que curiosamente es hispano curiosamente es hispano de California un tal... eh... Dan Peña Dan Peña que vive en un... vive... vive en un castillo en... 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 en Escocia ¿ok? este es un animal este... este tipo es sucio sucio este... este es... entiende mucho es un tipo que... 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 no solamente ha ganado mucho dinero ha hecho a terceras personas ganar mucho dinero pero hay una filosofía detrás de ese mensaje hay una filosofía que es un poco lo que motiva a hacer este video y que es lo que me interesa me llama la atención soy psicólogo yo siempre quiero saber que hay detrás que hay detrás de lo que estás diciendo loco eso es lo que a mi me interesa cuando escucho a esta gente esto es en Estados Unidos ojo eh esto es en Estados Unidos es un mundo que se maneja estrictamente en el idioma inglés ok acá no hay francés acá no hay no hay castellano acá no hay ningún puto otro idioma que tenga que ver esto esto es en inglés ok correcto y cuando los escucho hablar entre su frasiología ¿no? cómo van formando eh 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 esos comentarios cómo se van armando esos párrafos empieza a migrar empieza a migrar a migrar toda esta eh toda esta esta doctrina ok de que tú puedes más de que tú puedes llegar a la luna de que tú puedes ser el próximo Elon Musk de que estás haciendo muy poco por 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 salir adelante de que podrías construir un imperio de que si das de que si haces estos pasos entonces vas a llegar a determinado a determinada tarima que te va a permitir posicionarte para lanzarte a la siguiente fase y una vez que llegues a la siguiente fase entonces vas a poder mirar el mundo y decir lo voy a conquistar no es así loco no es así apareció cada loco en la historia de la humanidad Alejandro Magno era un muchachito tenía va no sé cuenta la historia que tenía 21 22 23 años 26 años el mismo Napoleón cortito cortito pero un hijo de puta ni hablar del alemán prefiero no mencionar su nombre porque ni hablar es un asco completo gente que se quiso comer el mundo ojo eh gente que se quiso comer el mundo y se metieron un par de bocaditos mucho cuidado eh se metieron un par de bocaditos hay que tener mucho cuidado con esa filosofía anda dando vuelta anda dando vuelta anda dando vuelta yo cuando lo escucho a por ejemplo Grant Cardone Grant Cardone a mi yo lo escucho y el tipo te dice lo bueno de este señor es que te dice las cosas quiero más quiero más no puedo cada vez que me levanto quiero más y necesito una demanda y necesito que mi cuerpo me lo impone es que no puedo ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? hoy es jueves no puedo ser igual al miércoles el jueves tengo que ser mejor y el viernes me tengo que superar loco en un momento vas a caer y te vas a ir de bruces al piso macho es así de simple y te vas a reventar el cerebro así de simple loco no se puede yo no sé si ustedes tienen estos conceptos en Sudamérica los hispanos de Estados Unidos por supuesto si los conocen obviamente porque los escuchan en inglés a estos fulanos pero en Sudamérica es diferente no es tan fácil acceder a una exposición de esta gente en otro idioma si lo conoces entonces sí pero si no conoces el idioma inglés no los vas a escuchar te va a ser muy difícil no hay traducciones pero está está ahí dando vueltas esta doctrina no todos pueden loco no todos pueden yo no vi en ventas vi a tanta gente fracasada a tanta gente fracasada a tanta gente que manejaba el concepto de la pasión tenían la pasión por las ventas no tenían el talento para las ventas una cosa es tener la pasión la pasión que te apasionen las ventas y otra cosa es que tengas el talento para las ventas no es lo mismo no es lo mismo me tocó entrenar a mucha gente puta madre lo que habré entrenado yo he entrenado a gente individualmente dos o tres vendedores grupos de doce vendedores grupos de quince vendedores grupos de cincuenta vendedores yo me daba cuenta loco yo me daba cuenta no todos pueden no todos pueden y si les empiezo a meter estas ideas en la cabeza de que tú te puedes superar tú puedes hacer esto tú puedes lograr esto loco qué mierda es lo que tienes cuál es el talento a partir de ahí puedes hacer tu vida pero no puedes llegar a formar un talento que no 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 es para ti loco no es para ti no es para ti lo que no es para ti no, no, loco y se ve en el fútbol se ve en el fútbol ay no le puedes pedir a un jugador que haga determinadas cosas porque no le da loco no le da hay jugadores que nunca van a ir arriba nunca van a ir arriba porque no les da no les nace no les nace por más que tengan altura no, no lo van a hacer no les da no les da no se lo puedes pedir lo puedes promover mira, ¿sabes qué? te quiero ver arriba te quiero ver arriba cuando veas el balón salta por ahí lo puedes promover pero si no le da no le da loco de repente es un león abajo de repente reparte muy buenas olas en el medio campo y es suficiente cada uno tiene un talento específico cada uno nació yo no sé si tienes alguna alguna vida espiritual va, no sé yo no lo sé cada uno tiene un talento específico pero esta filosofía que te dice que te dice que tú puedes hacer de este ser humano de este cuerpo que tú puedes hacer un monstruo de individuo sí, hay algunos que lo logran ojo, ojo hay algunos que lo logran yo he visto gente yo he visto gente llegar muy lejos ¿ok? pero tenían el talento tenían el talento y una pequeña dosis de hijos de puta en ventas por ejemplo si no eres una mierda nunca vas a llegar lejos una persona o un buen agente no llega lejos en ventas porque tienes que cortar muchas cabezas ojo, eh las ventas son jodidas y nadie te las regala hay que cortar muchas cabezas muchas cabezas lo que me habré peleado yo me he peleado 50 mil veces 50 mil veces puta madre y eso son a los escupitajos a los escupitajos no todos pueden no todos pueden no es para todos eso es lo que me gusta por ahí de Bill Gates de Elon Musk que no le dicen a terceras personas no le dicen a terceras personas si tú hicieras esto si tú hicieras lo otro no van directamente y crean institutos para que la gente se supere listo se acabó pero esta otra gente esta otra gente que está buscando que está buscando una suerte de torre de Babel llegar a tocar el cielo llegar a tocar el cielo y tener un vínculo con Dios de tal manera que uno sea igual a Dios no se puede loco uno es el creador Dios se acabó tú eres la creación de Dios seas judío seas musulmán seas evangélico seas católico seas judista soroastro zoroastro sientólogis mormón séptimo adventista lo que sea loco lo que sea tú eres una creación de Dios el origen de las especies de Darwin y yo los veo y los escucho yo invierto ojo yo invierto a mí me encanta me encanta YouTube me encanta me apasiona YouTube me encanta me encanta me encanta yo salgo del trabajo vengo lo enciendo un ratito me engancho me tomo una cervecita obviamente y me engancho con esta gente yo los puedo ver porque entiendo la mierda que están diciendo entiendo el 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 vómito que tienen detrás que para ellos por supuesto no es un vómito es real es lo que viven todos los días y mañana tengo que ser mejor y pasado mañana mucho mejor que el día anterior y me tengo que comer el mundo y no puedo ser esta es la última ojo eh ojito ojito con esta la van a escuchar mucho a partir de hoy es en inglés todo sale en inglés no puedo no puedo no puedo no puedo pretender ser millonario tengo que ser billonario esa es la última ojo la última tengo que buscar ser billonario o sea un millón de dólares ya no es plata ya no es dinero ya no te sirve para nada ahora tienes que ser billonario ustedes saben de números saben cuántos somos cuántos poblamos este planeta tierra este planeta tierra que tiene un una combinación especial de hidrógeno oxígeno que nos permite por lo menos al ser humano convivir con un tiburón en el agua con un lagarto con un cocodrilo en un pantano el cocodrilo puede vivir debajo del agua o fuera del agua con un insecto somos 7.7 billones de habitantes saquen las hagan números hagan números cuántos cuántos pueden cuántos pueden destacarse por encima de los demás los 7.7 esos 7.7 billones de habitantes unos tienen talentos para la cocina otros son buenos para confeccionar este trajes otros son buenos para jugar básquetbol otros son buenos para las computadoras y tantas cosas más otros son buenos para reparar un automóvil hay que tener un talento para reparar un automóvil no cualquiera lo puede hacer no cualquiera lo puede hacer hay que tener un talento especial pero esta gente nombres que ya se los he mencionado Grant Cardone Ed Milet Tony Robbins Gary Vee no tan sí sí Gary Vee te la tira suavecita lo bueno es que Gary Vee te dice tú no lo vas a lograr por lo menos Gary Vee te lo dice en la cara tú no lo vas a lograr punto yo ya lo sé yo ya lo sé por lo menos te lo dice en la cara eso es lo que me gusta de Gary Vee por eso le va también a este flaco no tienen idea lo bien que le va es una cosa espectacular pero son nosotros son nosotros este Lewis House Lewis House este es un hijo de puta este es un hijo de puta en busca de la grandeza humana ¿qué grandeza humana? loco ¿qué grandeza humana? ¿qué grandeza humana? macho vas a un restaurante te gastas 275 dólares en una seda y al día siguiente a cagar al toilet men a cagar a cagar una cagada de kilo y medio me vas a venir a decir a mí que eso es grandeza humana grandeza humana es con lo que te tienes que encontrar kilo y medio kilo y medio en el inodoro men kilo y medio kilo y medio esa es tu grandeza qué bueno que Dios Dios lo bueno de Dios por eso me encanta me encanta me encanta me encanta leer la Biblia porque en la Biblia descubren muchas cosas locas alucinantes del ser humano y una de las grandes cosas que hizo Dios con respecto al ser humano y con respecto a la soberbia del ser humano a la arrogancia del ser humano lo obligó lo obligó a encontrarse con su propia mierda todos los putos días de su vida si no padecieras estreñimiento y a tener que agarrar esta manito a la derecha o esta manito a la izquierda y llevártela y metértele entre las calgas para limpiarte el culo todos los putos días de tu vida y para bajarte al piso y aterrizarte y decirte eso es lo que eres qué bueno loco por eso te agradezco mucho ven aplauso aplauso loco qué bueno pero esta gente anda buscando esa grandeza del ser humano esa grandeza del ser humano tú puedes ser enorme te puedes comer todo el mundo puedes estar encima del resto yo soy feliz cuando me compro un six pack loco yo soy feliz cuando me compro un six pack ahí soy feliz loco ahí soy feliz yo soy feliz cuando me leo un libro yo soy feliz cuando voy con mi mujer al cine conversamos salimos a pasear caminamos pero esta gente quiere que sea más y más de repente yo soy un viejo de mierda y está bien es cierto es cierto ok y de repente para mí ya no hay más nada también es cierto yo lo sé lo asumo lo asumo la vida se te acaba a los 47 años ahí es tu último año de juventud es cierto todo eso es cierto pero no soy ningún idiota no soy ningún idiota yo puedo leer la entre línea de estos mensajes una cosa es que salga una campaña política y que diga si se puede si se puede yo lo puedo entender si, si, si si se puede claro que se puede claro que sí claro que sí loco claro que sí yo no hubiera lanzado el producto que tengo en este momento lo pueden ver ahí en mi canal lo tengo a nivel nacional no me da la guita que yo quisiera obviamente pero me da me da unos unos pesitos estoy contento con eso suficiente no necesito más por lo menos un six pack me puedo comprar yo con eso soy más que feliz pero no todos pueden no todos pueden no todos pueden loco no es para todos ahí donde estás ahí donde estás ahí donde estás loco ahí donde estás trata de hacer mejor las cosas ahí donde estás estate atento observa qué es lo que está haciendo tu compañero que tú podrías eventualmente mejorar en tu trabajo pero de ahí a quererte comer el mundo puta madre tener ese sueño de Carlomagno loco Carlomagno era un fulano Alexander the Great era un fulano de 22 23 años no tenía más por ahí 25 años felizmente felizmente el único que logró hacer trascender su mensaje fue un fulano jovencito también de nombre Jesús el mejor gerente de ventas de la historia vendió un producto el reino de Dios lo presentó y sus discípulos escribieron la Biblia un bestseller el libro más vendido de la historia de la humanidad mira cosa curiosa sin buscar nada lo terminaron liquidando lo liquidaron lo hicieron pedazos 33 años cuidado con esa esa doctrina cuidado con esa anda a circular yo no sé yo no sé si ya llegó a Sudamérica yo no sé yo no sé pero mucho cuidado hay que observarla así de perfil de soslayo así tirado así tirado así tirado así ¿cómo? ¿cómo dijiste? ok déjame eh 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 anota anota lo que está diciendo no es así no es para todos no es para todos hay un fulano que tiene un show que se llama Max Out Max Out de Ed Milet Max Out y el tipo tú le escuchas hablar y dices puta madre mierda la gente se ve enfermar escuchando a este fulano son gente que escribe libros de superación personal y cosas por el estilo mierda y media que nunca ha funcionado mierda y media nada de eso funciona lo único que funciona es trabajar ser gente ser gente loco tengan cuidado tengan mucho cuidado con esta gente yo no sé si ya llegaron a a después está este 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 fulano Tai López Tai López por lo menos Tai López vamos Tai López Tai López Tai López te la tira cortita ojo Tai López te la tira cortita es muy hábil hispano también hispano puertorriqueño pero nacido en Estados Unidos Tai López también pero no él no habla mucho de estas cosas lo bueno de Tai López es que él desde el comienzo sale con una misión yo te voy a sacar la plata te voy a sacar toda la plata y está bien por lo menos tenía un objetivo tenía un objetivo por ahí te vende un par de barbaridades un par de tonterías pero tenía un objetivo yo te voy a sacar la plata los otros son diferentes los otros manejan un concepto muy muy loco ojo muy muy hay que hay que prestar atención hay que prestar atención a lo que dice esta gente tú puedes llegar a conquistar el no no loco no eso nunca va a suceder eso nunca va a suceder tú te puedes superar sí tú puedes llegar a maximizar tus talentos tus talentos tus talentos lo que Dios te dio tus talentos pero de ahí a comerte el mundo no loco no loco no es así todos tenemos derecho a soñar todos todos tenemos derecho a soñar todos tenemos derecho a soñar los sueños han sido mi peor pesadilla pesadilla yo es yo 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 si alguna vez fracasé en la vida fue por tener sueños por tener demasiados sueños los sueños han sido una pesadilla para mí una pesadilla una pesadilla toda mi vida toda mi vida toda mi vida pero por lo menos lo supe controlar supe supe ver cuáles eran mis mi verdadera capacidad mi verdadera capacidad hay que soñar con los pies parados con los pies parados sobre el asfalto loco hay que pararse y ahí a partir de ahí empiezas a soñar pero bien parado loco parados sobre el asfalto qué es lo que yo puedo hacer con mi vida qué hay para mí qué hay para mí eso es lo que quieres eso es lo que estás buscando estás en capacidad de lograrlo loco tienes el talento para lograr eso tienes la pasta para lograr eso porque si no vas a sufrir mucho y si escuchas a estos gracias a Dios salen en inglés por ahí no tienes el acceso y por ahí lo hablas hablas en inglés puedes acceder ya te los mencioné pocos son varios son muchos más son muchos más son muchos más hay 10 o 15 más por lo menos yo les he mencionado dos o tres hay es una filosofía americana que va dando vueltas y va dando vueltas y va dando vueltas y te vas quedando sin nada te vas los escuchas y dices puta madre quién mierda soy yo mi caso personal no porque yo los entiendo yo los conozco sé de equipo y cojea yo lo sé yo sé de dónde viene para entender una pelota para entender a una persona perdón tú tienes que saber desde dónde está manejando la pelota desde dónde la recoge cómo la para ok desde dónde sale desde dónde sale con la pelota cómo llega al centro del campo cómo busca distribuirla ok y hacia dónde le envía hay que ver el antecedente de la persona el pasado presente y futuro para entender la filosofía la filosofía de una persona no psicología no teología la filosofía de una persona una vez que termines de leer toda la literatura espenamericana tienes que pasar a la filosofía a partir de ahí empiezas a entender al ser humano al ser humano qué es lo que está pasando con este sujeto no todos pueden loco no es para todos y gracias a Dios yo lo entendí y lo pude ver y dije puta madre hay que tener mucho cuidado con estas cosas no te puedes comer el mundo y cuando te quieres comer el mundo algunos van a caer porque te vas a tener que tirar abajo a ciertos grupitos ok no puedes llegar libre de polvo y paja no para llegar lejos si quieres llegar lejos si eres me estás escuchando yo sé que me estás escuchando tú tú te quieres comer el mundo tienes que estar preparado para tirarte a muchos grupos abajo a muchos grupos no personas grupos enteros si ese es tu objetivo digo ¿no? felizmente yo no tuve esos sueños yo no yo no busqué eso quizás por por tener no sé objetivos claros y definidos objetivos claros y definidos que pueden ser muy contrarios a terceras personas pero hay que tenerla clara en un momento tú tienes que saber cuál es tu cancha ¿ok? cuál es tu cancha cuál es tu pelota con quién compartes la pelota ¿ok? y quién define de repente no eres tú el que tiene que definir de repente define un compañerito ojo eh hay que tener mucho cuidado con esta gente observenlos si escucharon yo no los voy a escribir si escucharon estos nombres revisen no salen en castellano ojo eh no salen en castellano salen solamente en inglés revisenlos revisenlos y se van a dar cuenta lo que está pasando en este país llamado América curiosamente los yanquis le dicen América a su país le dicen América no le dicen Estados Unidos le dicen América es una arrogancia muy grande tenemos tres Américas Sudamérica Centroamérica y América del Norte los yanquis le dicen América a su país América esto es lo que está pasando en este esa gente tiene mucho dinero ojo eh mucho dinero mucho dinero muchísimo dinero pero te la tiran cortita yo los escucho y está bien la paso bien porque yo los entiendo yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé de qué se trata yo sé de qué se trata y sé que no estoy invitado a esa fiesta yo lo sé yo lo sé ni me interesa ni me interesa yo encontré la felicidad en un six pack los dejo chau chau adiós chau chau